Sigo queriendo, que yo te sigo amando Revolver la luna y un pedacito de mi corazón Sigo queriendo, que yo te sigo amando Te guardaré la luna y un pedacito de mi corazón Revolver la luna y un pedacito de mi corazón Me fil이고, que yo te digo amando Amando sola, sola, que yo beso pero sí Dime un pedacito de mi corazón Revolver la luna y un pedacito de mi corazón Siempre me tranquilizamos Te guardaré la luna y un pedacito de mi corazón Y nosotrashumanas en el momento de Roger ¡Ah! ¡Gracias!